Y el presidente Iván Duque entregó la ampliación de la autopista Norte. Rafael, ¿de cuánto fue la inversión para este proyecto? Mateo, la inversión fue de más de 177 mil millones de pesos. El presidente Duque dijo que espera que en siete meses esté lista la siguiente fase. El presidente Iván Duque entregó la unidad funcional 2 del proyecto Vial Accesos Norte a Bogotá. Estamos hablando de cerca de 4.5 kilómetros con una inversión de 180 mil millones de pesos que hemos adelantado. La obra incluye ampliación de la autopista Norte a cinco carriles entre la calle 245 y La Cargo, cinco puentes peatonales y 4.2 kilómetros de ciclorruta nueva. Esta fue la primera obra que obtuvo los permisos para reiniciar operaciones. Los hábitos de uso de tapabocas, lavado de manos cada tres horas, fue necesario también hacer grandes esfuerzos para conseguir traer materias primas y poder construir. Cumplieron todos los requisitos de bioseguridad para finalizar la obra. Incentivamos a los trabajadores a que usaran sus bicicletas y evitar el transporte público. Además, la obra beneficiará a 10 millones de personas residentes de Bogotá y de municipios cundinamarqueses. Nuestra meta es que en seis meses o siete meses estemos entregando la tercera unidad funcional, de tal manera que se acorten las distancias entre varios de los municipios de nuestra sabana. La construcción de este proyecto ha generado cerca de 800 empleos entre directos e indirectos. Gracias. Gracias. Gracias.